Bienvenidos a Personajes de Televisión Nacional de Honduras, sin duda alguna que en este programa reconocemos la trayectoria de nuestros grandes deportistas y estamos recordando a nuestras leyendas de España 82 y sin duda alguna que Héctor Ramón Pecho de Águila Celaya tiene un lugar especial porque todo mundo lo recuerda por ese gol que nadie más lo va a hacer, el primer gol en un mundial ya tiene nombre, ya tiene dueño y es Héctor Ramón Pecho de Águila Celaya, es una bendición sin duda. Sí, es una bendición pero es un gol de grupo, un gol de Honduras, teníamos un grupo nosotros excelente, toda la delegación era increíble como los apoyábamos y yo recibí el apoyo de todo mundo, de los delegados, del preparador físico, del entrenador, del asistente, del utilero y entonces fue un grupo y todos, yo llegué a una situación difícil porque tenía una lesión y jugué el mundial por fe y coraje y eso estaba como un premio para mí y una cosa que sí la recordamos con, se recuerda con mucho cariño en este país y un recuerdo que nunca, nunca se va a borrar de la mente del grupo que estábamos y de los hondureños. Y usted nunca lo aprovechó ni en política, verdad, toda esa fama que se ganó con ese gol. Es que yo creo que el cariño de la gente es por lo que hicimos, el fútbol es muy sano, una cosa muy limpia, blanca y la gente le toma cariño a uno, entonces ya en política ya cambian las cosas, ya hay muchas ofensas y respetos y yo creo que eso no es bueno, no es bueno y no me gustaría que alguien empezara a decirme cosas. Yo he tratado de no politizar ninguna, yo tengo mi partido, pero no he sido fanático, no he sido sectario, entonces a mí la gente me conoce por el fútbol y yo creo que me he dedicado a eso y a estar con mi familia, que sí, Dios también me premió con una familia hermosa. Iniciemos como debimos también, verdad, recordamos el gol, pero esta historia tiene un inicio en su pueblo, con otro apodo, ¿sí? Claro, yo vengo, bueno, en mi pueblo natal, en Trinidad Santa Bárbara, yo empecé a jugar desde niño, desde la escuela. A los nueve años, un sacerdote español, empezábamos a jugar, nosotros a pegar las primeras patadas y hicimos un equipo en una Navidad, se llamaba el Santa Claus y él era el entrenador y de repente yo hacía mis labores para generar un poco de dinero para mi casa y vendía pan y él me guardaba la canasta de pan y los íbamos al campo, yo era goleador, era un centro delantero, metía muchos goles y sí, fuimos campeones, teñíamos las camisas con añil para... Después de los partidos salíamos moraditos o azules de la piel porque no había fondos y jugábamos descalzos, pero sí disfruté, yo jugábamos en esa Navidad a los nueve años y fuimos campeones y disfrutamos y después pasé a otro equipo, al Paladín, donde por primera vez salí en los periódicos porque fui campeón goleador en un campeonato relámpago, metí doce goles y llegó un personaje de la prensa, Chico Flores Paz, de San Pedro Sula, a ponerme una medalla, la medalla de campeón goleador, el cual la conservo, a medida que está nítida, no sé de qué material es, pero el cariño creo de ahí me la mantiene, mi esposa la tiene guardada y así fui creciendo, después me enrolé en el equipo del pueblo de Trinidad a los 15 años y sí jugué a un torneo y medio allá porque tuve que, después se me presentó la oportunidad de venirme a Motagua en el 75, y llegué a San Pedro en una feria juniana donde iba a jugar Motagua, Motagua España, un partido y ahí llegué, me llevó un señor de San Nicolás, Santa Bárbara, Don Luis Caballero y el cual me presentaron con grandes estrellas de ese tiempo, estaba Rubén Guifarro, Mariano, Bernardo, El Lín, Primi, Mayorga, bueno, tantos jugadores, Che Madurón y este, viajé hacia la capital con ellos ya después del partido y llegamos, iba a jugar Motagua contra Olimpia, yo no podía jugar ese año porque había jugado en Santa Bárbara y entonces fuimos a entrenar, los concentraron en Mateo, yo entrenaba un rato, después de cenar uno se iba al campo en el pueblo y llegué y me encontré con un Rodríguez y Popo Godoy de entrenador y sí, entrenaba tres veces al día, yo entrenaba de cinco de la mañana a seis y media, de once y media a una y de cuatro a seis, era difícil, fue una cosa, sufría yo, pero a la semana después el entrenador me dio el visto bueno y me mandaron a arreglar mis papeles, el cual fui, el presidente del equipo, Raúl Pascua, me entregó los papeles a mí y Mon me dijo, cuidadito, firma, me dice, porque, y viajé yo con un directivo hasta San Pedro y me dio el dinero, me dio doscientos lempiras para que arreglaba los papeles en billetes de lempiras que eran, y sí, y bueno, me fui, los traje, ya pertenecía a Motagua, yo firmé el contrato con Motagua, con mucha suerte porque yo debuté a los dos meses de estar aquí como centro delantero, contra el Racing de Argentina, haciendo pareja con Hugo Álvarez, y después en ese día se armó la selección mayor, que, este, para el Mundial de Argentina, y me llamó Mon a mí, y jugamos dos partidos amistosos y yo entré por Chula Gómez de cambio, era un privilegio para sustituir a Chula Gómez, pero esa selección tuvo mala, porque los tocaba eliminarlos contra El Salvador, y hasta ahí llegó, como había habido el problema del 69 ahí, de la guerra con Honduras, y decían que era la guerra del fútbol, y así, y fui creciendo, este, jugué esos dos partidos, después, este, me tocó, tuve la suerte de que se formara la selección juvenil para ir a Puerto Rico, y sí, fui llamado, fuimos llamados cinco de Motagua, el cual fue un buen suceso, porque logramos una clasificación para el Mundial de Túnez, el cual tuve la oportunidad también de viajar a Túnez, y no los fue mal, porque solo éramos 16 equipos, y solo eran cuatro grupos, clasificaba uno nada más, con tan mala suerte nosotros, que los tocó contra Uruguay, ganamos a Marruecos y a Hungría, y después los tocó, y perdimos 1 a 0 con Uruguay, y Uruguay clasificó en primer lugar del grupo de nosotros, pero sí, la gente muy contenta, un gran recibimiento, fue, empezó, y ese grupo, este, gracias a Dios, siempre estuvimos activos, y después logramos, después, estuvimos jugando en los equipos de Liga Nacional, casi todos éramos titulares, y así empezó la historia, después de los equipos, para ir a una selección mayor. Ese apodo de Pecho de León, ¿quién se lo había puesto en él? ¿Y qué le dijo a don Pedro cuando vino? Ah, en mi pueblo, este, me decían Pecho de León, por mi manera de caminar, y como hay muchos limpistas en Santa Barbara, entonces después, este, yo llegué a Motagua, y ya cuando firmé y todo, ya don Pedro dice, bueno, ya, este muchacho pertenece a Motagua, ya no será más Pecho de León, va a ser Pecho de Águila, y desde ahí empezamos a, empezó la gente a conocerme, y yo a hacer ese vínculo con la afición de Motagua, que eso sí, de lo más hermoso, porque yo hice un vínculo con la afición, más que todo, y siempre tengo ese acercamiento con la, con la afición de Motagua, y con la suerte, que la selección de nosotros fue muy querida, fue un grupo muy querido, y nosotros, este, gracias a Dios, hemos gozado de esa simpatía con la gente. Bueno, la mascota es de Mapecho, de Motagua, la mascota, honor a usted, ¿verdad? Claro, sí, nos hicimos una foto, así, en un aniversario de Motagua, y sí, eso es claro, es un orgullo, ayer le estaba contando a Clovis, que mi esposa, me manda enmarcar la camisa de Motagua, la del 78, que tiene ya, este, 40 años, 40 años, de haber sido, pero está nítida, una que tiene un águila aquí, y un poco, porque eran pequeñas, no había publicidad, y ahí, hoy la puse, al lado de la camisa de la selección también, de España 82, y mis tacos, que me lo mandaron a marcar, y esas cosas están guardadas allí, y es un, los motagüenses, ya la llevé a un programa yo, para, para que la vieran, y sí, ahí está esa camisa nítida, sin nada de publicidad, pero con el aguilita aquí, y el nombre de Motagua. Correcto, usted me contó una anécdota en la radio, a propósito de Motagua, del programa del equipo, que vivió allá, un poco jocosa, en Puerto Rico fue, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí, 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 bueno, en Puerto Rico, nos tocó algo bien, llegamos nosotros, y, me gustaría, práctima que no tengo la camisa de Puerto Rico, ahí la tenemos, con, el número, los quemaba un poco la espalda, y al estadio estaba frente al mar, ahí, era bien caliente, este, llegamos sin, sin mucha esperanza, la gente no creía mucho en nosotros, y empezamos, cuando acordamos, habíamos ganado siete partidos, ya, y barrimos con todo, y nos fuimos a la final con México, y sucedió algo, cuando nosotros eliminamos a Estados Unidos, este, en las semifinales, los tocó contra Estados Unidos, para ir a la final con México, y, este, los, los, los gringos se fueron de Parana, y llegaron, a medianoche, a, a la sede donde estábamos, en una villa, entonces, empezaron a bajar las banderas de todos los países, a quemarlas, a tirarlas, y, nosotros, los avisaron, y los levantamos, y, Betancur era el que los servía a nosotros, de, intérprete, entonces, este, los levantamos, los armamos con los palos de los trapeadores, de las escobas, y nos fuimos hacia afuera, nosotros, esta, a rodear el asta de nuestra bandera, así, y no, no fue violada nuestra bandera, y yo me sentía como un, un héroe, un héroe que había defendido, más que lo que había pasado en la cancha, lo habíamos hecho fuera nosotros, mirando a Coste, a Arzú, a, a Betancur, fue hermoso eso, el gesto, yo creo que, son cosas que uno, teníamos 17, 18 años, y, este, fue un gesto de, de, de defensa nuestra bandera, y lo sentíamos orgulloso, y después, con la clasificación, también el mundial, este, fue una cosa, son cosas que pasan en la vida, y yo creo que, yo la recuerdo con mucho cariño, porque si, llegamos a Puerto Rico, nosotros, con unos tacos de suela, que, que teníamos que, con piedritas, pegarle a los clavos, para que el árbitro no tocara, la, el clavo, y, fue difícil, un uniforme que, el único que llevábamos, pero, con, con el deseo de triunfar, yo creo que eso fue más grande, que cualquier limitación, económica. Muy bien, Pecho, vamos a ir a la pausa, y luego vamos a regresar, con el tema del mundial de España, la vivencia que tuvo, desde la eliminatoria, porque estuvo, desde, desde el 80, se fue parte, de todo el proceso, y los momentos, también difíciles, ¿no? Porque, no, todo ha sido fácil, para Pecho de Águila Celaya, su nombre está enmarcado, porque tuvo ese privilegio, de la, la bendición, de ser el anotador, pero, ha vivido momentos difíciles, sobre todo, de salud, de no poder continuar una carrera, que era muy brillante, en ese momento. Ya regresamos, después de la pausa. Continuamos, aquí en la sección personal, de Televisión Nacional de Honduras, seguimos platicando, con Héctor Pecho de Águila Celaya, proceso del 80, obviamente, destacaba en Motagua, había destacado, en la, en la juvenil de Túnez, y, bueno, Chelato, respetó mucho ese proceso, ¿no? De Túnez. El profesor, este, bueno, fuimos convocados, primera vez, a una selección mayor, una selección absoluta, Costri, todos, Arzú, no, Arzú no estuvo ese año, este, todos, la mayoría, lo único que ya habían estado, fue, este, Azulejo, Bulnes, Villegas, y, Luis Cruz, y Luis Cruz, ya habían estado en selecciones mayores, y nosotros todavía, éramos juveniles, entonces, fuimos convocados, lo reunió el profesor, y, yo tenía mucha credibilidad en el profesor, porque cuando él lo reunió, lo llamó, y empezó a enseñarles el plan de trabajo, y nos dijo, mire, aquí tenemos un plan de trabajo, que lo vamos a desarrollar hasta junio del 82, entonces ya cambiaron las cosas, ya uno miraba ya una planificación, y sí, fuimos con muchas limitaciones, empezamos a trabajar, llamó al grupo, este, lo llevaron al campo escado, este, en una semana santa, la primera, ahí la pasamos nosotros, y sí, este, fue bastante difícil, bastante difícil, pero él nos decía, todo este plan de trabajo, si, si, si trabajamos, nosotros vamos a lograr lo que, lo que está escrito acá, y eso, a mí, personalmente, me dio mucha confianza, creí, mucha credibilidad, creí en él, y empezamos a trabajar, con grandes limitaciones, un lugar donde no era, no era adecuado para una selección, para atletas, de alto rendimiento, peleando una, una clasificación para un mundial, que nunca se había dado, pero empezamos a trabajar, en trabajar, con Clovis, con, y con él, y con Panchón Guerra, que también, eso los ayudó mucho, las personas que estaban rodeándonos, a nosotros, unas personas, este, buenas, increíbles, los puso en las mejores personas, porque, este, era una cosa que era como, una confianza, como una familia, y empezamos a trabajar, y trabajar, y trabajar, y, el lugar donde estábamos, era bien difícil, la comida no era la mejor, este, no había una potencia, en el alumbrado público, el alumbrado eléctrico, este, las camas, la mitad de la cama, teníamos nosotros, pero, pensamos que, esos sacrificios, podían tener, un buen resultado, si nosotros, este, trabajábamos, y empezamos, empezamos, con Clovis, a hacer, la preparación física, fue fuerte, fuerte, si, cualquiera, podía dar a su paleta, y venirse, pero no, aguantamos nosotros, y costó, costó, después, los trasladaron a otra casa, que ya estábamos, con más comodidades, más tranquilos, y, fueron surgiendo, los partidos amistosos, porque, este, los sparring de nosotros, los cadetes, de la escuela militar, que hoy, acá y todos son generales, ahí, coroneles, y eran las personas, que, jugábamos contra ellos, en la escuela militar, y una, una fábrica, de refresco, también, que mandaban los empleados, allá, y jugaban contra nosotros, y así, empezamos, 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 haciendo, después, los tocó, los, salió la oportunidad, de representar al Bronco, en el campeonato, de Centroamérica, y jugamos con la camisa del Bronco, quedamos campeones, nosotros, conseguimos el primer lugar, y, y así empezamos, después, este, las eliminatorias, empezaron, en un partido amistoso, contra el Benfica, acá en Honduras, este, el, el, el contratista, parece que, se reunió con el profesor Ucles, y le dijo, este equipo se para bien, podemos llevarlo, y, y sí, y empezó, y chelató, era, le gustaban los retos, y empezó, y, y dijo, pues sí, y fue a la federación, en la federación, no estaban tan de acuerdo, que nosotros fuéramos, porque los podían dejar votados, los podían engañar, pero él insistió, y logró eso, hicimos la primera gira, a España, este, con buen suceso, llegamos, el primer partido fue difícil, los tocó jugar contra Almería, y, fue, empezamos nosotros, y nosotros hacíamos una porra, con Clovis Morales, cuando, llegamos, ¿a qué venimos? a ganar, ganaremos, sí, en el primero, y, entonces, llegamos el primer tiempo, nosotros, llegamos en la mañana, y en la tarde, estábamos jugando el primer partido, contra Almería, y el primer tiempo, lo llevaban 4 a 0, entonces, y Clovis todavía, se pone la pelota, ¿a qué venimos? y nadie le contestó, y se enojó, también, tiró la pelota, y perdimos el primer partido, ya a los dos días, el profesor Ucler, se molestó tanto con nosotros, que se me, ni salió del cuarto, molesto, por la goleada, que los habían pegado, y el siguiente, ya después, el tercer día, los tocó contra el Cruz Azul, de México, en el mismo torneo, le ganamos 2-1, y empezamos a Tenerife, que damos campeones, jugamos, bueno, de ahí empezó la historia, y empezamos a jugar, torneos internacionales allá, y con buen suceso, el siguiente año, estábamos apuntados otra vez, para ir a España, y así, así lo fue, lo fue ayudando esa gira, y jugamos contra los mejores equipos del mundo, en ese tiempo acá, vino el Madrid, el Atlético, vino el Borussia, vino el Colonia, el gremio, el América de Brasil, el Botafogo, vino el Universitario, en Perú, bueno, vinieron, en Austria, en Memphis, de Austria, de Bélgica, de Bélgica, bueno, vinieron tantos equipos, y nosotros, todo lo perdimos, contra el Atlético de Madrid, 1-0 acá, y fue una cosa increíble, y así empezó, después, en esa gira de España, regresamos a jugar, campeonatos centroamericanos, selecciones, y empezamos ganando, en Costa Rica, muy bien, en Panamá, el primer partido, lo ganamos, este, que goleó Costly, en ese partido, ahí, Bernardo, después, fuimos a Costa Rica, ganamos, y así, fuimos ganando confianza, y, ahí empezó, la historia de la selección, y logramos, esa clasificación, tan añorada, para la hexagonal, primero, y después, para ir a representar, a Honduras, en el invierno. Usted jugó el partido clave, del 7 de diciembre, en Guatemala, que es un partido, inolvidable, porque ahí se logró, yo diría que, el gol de Jimmy, sí, ese, estaba en peligro, la clasificación, pero, fuimos una jugada, de primi, genial, y, y Jimmy, que era, una carta de garantía, este, metió ese gol, y yo creo que, ahí nosotros, casi ya venimos, después, nos tocó contra Panamá, acá, y le metimos 5 a 0, logramos la clasificación, también, en primer lugar, lástima, que perdimos un partidito, en El Salvador, que no los dejó, ser invictos también, hubiera sido, casi perfecto, la clasificación, pero, este, sí, lo de Guatemala, creo que fue, un partido de Stewart, inolvidable, inolvidable, yo creo, esa es la ventaja, que teníamos a Arzú, teníamos a Stewart, teníamos a Salomón, Nasa, era una cosa, este, teníamos gente, de dónde agarrar, y Chelato, fue buscando la gente, para su puesto, improvisó con algunos, en varios lugares, yo, terminé jugando de volante, con tensión, pero, había jugado de, me usó de delantero, en algunos partidos, me iba al ataque yo, y jugué bastante, de defensa central, pero, sí, este, él nos dio la confianza, y, tratamos de no defraudarlo, porque, sí, sabíamos, creíamos en él, es lo importante, uno creer en su maestro, y, tenía increíble, una sabiduría, este, fenomenal, y, nosotros, eso nos ayudó mucho, para que nosotros, este, lográramos esa, añorada clasificación, y, ese, creo que, como grupo, como grupo, grupo de, era increíble, el grupo de nosotros, quizás, los pueden superar, en futbolísticamente, como sea, pero, como grupo, yo creo que, lo garantizo, yo, porque, sí, sí, sentí yo el apoyo, de todos, era de, no importaba, quién jugara, pero, con tal, lo hiciera bien, hiciera bien las cosas, y, si alguien fallaba, nadie, no lo criticaban, se ponían, los poníamos a hablar, y hablar, y, este, era hermoso, hermoso, la convivencia, fue difícil, estuvimos casi tres años juntos, no es fácil, este, casados, casi todos, pero, con problemas, porque, no es fácil, estar alejado, de su familia, pero, sí, se logró, a cambio de, se logró algo, para Honduras, por primera vez, que la gente, lo disfrutó, y, tuvimos, tantos años, después, para volver a un mundial, ¿en qué momento, Pecho, se lesiona de sus rodillas, antes del mundial, en la eliminatoria? Sí, yo fui en la eliminatoria, en el partido, contra el Salvador, en el gol de Macho, el 2-1, yo me fui al ataque, y una pelota, que centro del lado, del lado izquierdo, yo, Ever Hernández, me barrió, y fue una, sin mala intención, una rotura de menisco, este, y empecé a, a molestar, pero, iba perdiendo, hasta la titularidad, yo, y, fue difícil, fue difícil, yo sufrí con esto, después, seguí jugando, seguí jugando, y, después de, que terminó el hexagonal, inmediatamente, me sometí a una operación, en el mismo diciembre, y, y no, desde, no, nunca más volví a quedar bien, este, me molestaba la rodilla, este, hubo algunos problemas, la primera gira que se hizo por Sudamérica, no la hice yo, después fuimos a Medio Oriente, empecé a jugar, y jugar, y jugar, pero, este, nunca más me volví a recuperar, este, el hexagonal, solo pude jugar contra, Canadá, y México, de volante, contención, en los dos partidos, y, este, fue difícil, fue difícil, pero, llegué al mundial, y, sí, yo, un poquito, mal de mi rodilla, pero, con la mente bien clara, que sabía lo que quería hacer, y, así, fue sucediendo todo, y, llegué al mundial, logré, logré meterme, logré meterme en el cuadro titular, unos días antes del mundial, y, yo creo que eso, si parecía que Dios, me tenía ese puesto guardado, porque, el profesor me preguntó, que cómo me sentía, los compañeros, tuve mucha aceptación de los compañeros, entonces, todas esas cosas, este, me ayudaron, y pude entrar en el cuadro titular, que fue una sorpresa para el pueblo hondureño, porque yo, hay un borrón ahí en la lista, sustituí a Toledo, un gran jugador, excelente jugador, un paisano, entonces, pero yo logré meterme, y, gracias a Dios, con mucho coraje y fe, más fe que coraje, yo logré estar en la alineación, y después vino lo que me pasó, este, algo hermoso, pero fue una, el gol fue una cuestión, que la foto de Betancourt, cuando eso, creo que es una foto, habla más, que es increíble, se mira la emoción ahí, del grupo, y yo creo que eso fue lo más hermoso, que me pasó. fue una premonición de Chelato, ese borrón, estaba lesionado, no estaba al 100, como usted quería, como porque, me decía Fahito, que, Chelato, siempre tenía esas, como visiones, cosas por ahí, creía que usted iba a hacer el gol, se lo dijo, o algo, él creía que yo era, decía que yo, no respetaba a nadie en el campo, que yo era bien así, aventado, y él tenía mucha confianza, en mí, y, y los compañeros también, entonces eso me ayudó mucho, y gracias, claro, yo le agradezco al profe, porque me dio esa oportunidad, y, después vinieron tantas cosas, vino el viaje a Coruña, este, estuve un año allá, que no pude jugar, este, después quedé bajo régimen de selección, la selección, la federación me falló, fue difícil, pero, este, creo que todo lo que me pasó en el fútbol, fue hermoso, y no cambiaría nada, yo creo que son cosas que pasan, yo, yo, es el orgullo que llevo, haber representado a mi país, y si no lo hicimos, lo mejor, pero lo hicimos con mucho deseo y corazón. ¿Qué sintió cuando marcó el gol? ¿En quién pensó? Le di gracias a Dios, porque creo que, la fuerza, la fe me llevó hasta allí, y, y me hinqué, este, para darle gracias a Dios, llegó Betancur, llegó Figueroa, llegó Poste, y fue hermoso, fue hermoso, un bonito recuerdo, y eso lo, lo, lo miramos, está aclamado en los videos, así, es hermoso, hermoso, y una cosa que, que siempre uno recibe felicitaciones, y el abrazo, le dan la mano, y esas cosas, son invaluables. ¿El contrasto era bueno en la Coruña, en Pecho? ¿Se puede saber ahora que? Sí, era buen contrato, ganaba, superior, lo de acá tenía, mi apartamento, sueldo por hijo, por esposo, todas le dan a una por esposa, y esas cosas son, en Europa es distinto, es distinto, pero, pero, y yo tuve muchas oportunidades, porque el entrenador que yo tenía, Arsenio Iglesias, era increíble, y, estaba también, este, Luis Suárez allí, que me apoyaba mucho, y, hubiera tenido grandes oportunidades, yo soñaba con, con, dar un brinco allá a otro equipo, pero, esas cosas, esas cosas, pasan, y, y, quedé con el, el deseo, pero, feliz, feliz, porque, representé a mi país, y cuando lo hice, lo hice de todo, con todo corazón, sin reservas. ¿Por cuánto lo vendió el Motagua, se puede saber? Iba yo por un préstamo, de 20 mil dólares, y, 100 mil dólares, de opción a compra, en aquel tiempo, que era un dineral, pero, no, no se dio eso, y, perdió Motagua, y, perdí Mayo. Sí, sin duda, y, jugadores famosos, con los que entrenó ahí, en la Coruña. Es que, Coruña, fue una cosa, cuando llegué, porque yo era el primer internacional, que tenía un jugador mundialista, y, sí, al entrenamiento, se llenaba el campo, porque, sí, era una, una novedad, y, me trataron de maravilla, ¿para qué? Yo, este, y no he vuelto a Coruña, les he dicho que voy, algunas veces me esperan, y no llego, pero, ahí vamos, fui invitado a los 100 años de Coruña, no pude ir, y he pasado operándome, recuperándome, casi, tengo siete operaciones en la rodilla, una en la columna, y, ahí voy, ahí voy, este, sí, Dios, lo más hermoso que me dio, con el fútbol, y todo, es mi familia, mi familia, yo tengo, una familia muy bonita, este, y eso, me siento orgulloso, y lo doy gracias a Dios, y a, y a Honduras, por todo ese cariño que nos ha dado a todos los de la selección. Finalizo con esta pregunta, ¿compró los periódicos al día siguiente? ¿Qué decía en España? ¿Salió en la portada usted? Sí, sí, fue una sorpresa, fue bastante, este, era una, una, es que lo sorprendimos nosotros, y los jugadores, ellos aceptaron que nosotros habíamos hecho un gran partido, y sí, salió, salió en la televisión, fuimos, fuimos a la televisión en directo con el profesor Uclesi Arconada, a una entrevista, con una, una teleaudiencia increíble de millones, y fue, fue algo bonito, bonito, bonito recuerdo, y hace unos años tuve la oportunidad de reunirme con Arconada, acá en Honduras, y sí, estuvimos platicando, y fue bien amena la plática. ¿Golear al mejor portero de Europa, nada más, y nada menos? Fue un, un gol que, fue al equipo de casa, eso fue lo que le dio más dimensión, y a un gran arquero en ese tiempo, y este, en un mundial, es una cosa hermosa, yo creo que lograr una anotación en un mundial, es bonito, yo creo que fue un privilegio, un premio para mí. ¿Cada 16 de junio, qué significa para usted? Un bonito recuerdo, compite con, con mi, con mi cumpleaños, porque la gente me felicita más ese día, que es mi cumpleaños, y es hermoso, hermoso, yo creo que, lo, lo más hermoso es el cariño de la gente, que 36 años después, siguen tratándolo con, igual que, he encontrado gente que parece que, que, después del partido, que me está, y me va a abrazar, fue increíble, con una euforia, y eso, es bonito, yo creo que esas cosas, se llevan en el corazón, y yo, la afición hondureña, por el trato que nos ha dado, yo no he recibido ningún maltrato, nunca, ni en el equipo, ni, he sido bien privilegiado en eso, porque la gente, a esa selección de nosotros, creo que se metió tanto, y la historia, los niños y todo, van, van, trasladándonos. muchas gracias, Pecho, por acompañarnos, de Televisión Nacional de Honduras, usted sabe que, en nuestro canal, se resalta el valor, el valor nacional, lo nuestro, y usted es parte, de nuestra historia, Pecho. Gracias Giovanni, yo te conozco, también la calidad de persona que sos, y yo creo que estas cosas, y todos estos compañeros, yo, cuando miro a Costli, a Arzu, a Villegas, a Primi, a Gilberto, somos grandes amigos, seguimos conservando eso, y nuestros maestros también, nosotros, con el respeto siempre, con mucha confianza, pero con respeto, y un cariño, para toda la afición hondureña, el pueblo hondureño, que nos dio tanto apoyo, y también son parte, de ese triunfo de nosotros. Muchas gracias. Pecho de ahí, la Celaya, un personaje del deporte, aquí en Televisión Nacional de Honduras, en esta edición, que hemos tenido, esta plática, de ese gol maravilloso, que nunca lo olvidaremos, en España 82, hasta una próxima edición, de Personajes, de Televisión Nacional de Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!